Mi amargura, quebrada está todo amor, venida toda la noche, que tu mirar es de torce, que calma todo dolor, delatar el olor, embriaga de tu altura. La luna desde su altura se enamora de tu llanto, y todo se vuelve canto para anunciar mi amargura. La luna desde su altura se enamora. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!